¡Franc! ¡Franc! Renfield, ¿aceptas a Baba Yaga como esposa hasta que la muerte los separe? ¡Hola! ¡Fey! ¿Qué es lo que en nuestra boda buscas? ¡A ti! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Fey! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Nos convertirá en monstruos otra vez! ¡No! ¡Detela! ¡Los Wishbone están de vuelta! ¡Bien hecho, Max! ¡Míranos! ¡Somos más fuertes y podemos ir tras ellas! ¡En una nueva misión monstruosa! ¡Esa chica es una casa más! Tus nuevos objetivos son... Nessie y el Yeti Menos mal que nadie me conoce aquí ¡Deja ir a nuestros amigos! ¡No tienes ninguna oportunidad contra mí! ¡Este año! ¡Esa chica es nuestra única pista! ¡Casi nos matan! ¡No soy tan fuerte! ¡No se necesita perfección! ¡Hay que liberar a los monstruos! ¡Para ser una familia! ¡Max! ¡Sé que puedes! ¡Ustedes están locos! ¡La familia Monster 2! ¡Dracula! ¡Soy su piloto automático activado por vos! ¡Y sí! ¡No es broma que me veo así de guapo! ¡No! 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 ¡No!